Infiel Y tú, cuántas veces me has clavado este puñal Y decías que mentían cuando algunos te veían Con la otra, con la otra en mi lugar Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena Malherido corazón Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Que me vas yendo de aquí Un infierno es para mí Infiel Infiel Mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena Malherido corazón Y ahora qué, qué me dices y qué me cuentas Si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Te me vas yendo de aquí Te me vas yendo de aquí Un infierno es para mí Y ahora qué, ni me digas ni me cuentes Un infierno es para mí Y ahora qué, ni me cuentes Un infierno es para mí Un infierno es para mí Un infierno es para mí Y ahora qué, ni me cuentes Un infierno es para mí Y ahora qué, ni me cuentes